Bueno, sigo siendo el que dijo que Hitler era bueno, sigo siendo el que lastima el corazón del pueblo porque habla mal de la madre de Plaza de Mayo, sigo siendo el maltratador de Estela de Carlotto, sigo siendo, y empiezan a crecer cada vez más grandes las cosas porque toda esa bellaquería se produce porque no tengo un derecho inalienable humano, es un derecho humano el de la igualdad. Yo estoy clamando por la igualdad de derechos, no a la vituperación ni al escarnio, sino pura y exclusivamente para que me expliquen a mí también porque yo, como dijo un politólogo que trabaja ahí en 678 y que supongo que sabrá lo que dice, dice que yo, porque dice chachachán, no tengo, no, no me da ningún derecho, no me, no me habilita ni me autoriza a una opinión política. Eso realmente yo lo noto como un, simplemente como una, una, una cosa que en realidad ya no es algo poco serio. Dicho en un, en un programa en el cual se está hablando sobre una persona, quiero saber quiénes son las personas que hablan de esta manera y por qué están hablando de mí, de mi persona, porque en realidad esto lo único que trae es dolor, esto me está trayendo problemas y todo esto a mí no me gusta, ni tampoco me gusta estar tan cerca de las elecciones, pero esto empezó simplemente con una pregunta que hice en Twitter y con un correctivo, el cual ahora se les ha ido en contra. Señores de 678, con todo, con toda humildad les pido, como ciudadano argentino, que me acoge la, el, creo que es el artículo sexto de la Constitución, la de Igualdad, que me acoge el pacto de San José de Costa Rica, en el cual, estamos hablando de derechos humanos, en el que ustedes están violando, si no me permiten a mí, defenderme del escarnio público que estoy viviendo, esto que ustedes propician y esto que ustedes están tan claramente afianzados haciéndolo, pero que nosotros no les creemos, porque ya sabemos cómo funciona, pero esto cuando lo vean afuera, se van a dar cuenta en realidad y van a entender qué es lo que nos están haciendo, porque lo hacen, ¿saben qué? lo hacen los ugandeses, lo hacen los norteamericanos, lo hace todo el mundo. Esto no es una fórmula nueva, no funciona, en esos países ya no funciona, y ustedes lo siguen usando, pero prosigo como si fuera un tipo serio, porque a ustedes les gusta que yo sea serio, y a la señora de Carlotto les gusta que yo no sea delirante. Yo no quiero hacer de esto un show, se va a hacer un show enseguida porque soy espléndido, y así también les digo que no voy a permitir que ustedes me hagan esto, ni a mí, ni a todas las personas que se sientan o se hayan sentido de alguna manera agraviadas, de cualquier manera, por cosas que no han sido ciertas y que pasaron, porque ustedes deben darle la misma cantidad de tiempo a la persona que agravian para que esta persona se defienda, y no soy solamente yo, van a ser muchas personas también, y voy a ir a los organismos que hagan falta hasta que ustedes me lo permitan, y que me expliquen claramente qué es lo que quisieron decir con todo eso. Es muy simple, es muy simple, a mí no me paga nadie, yo me pago solito. Habló Lex Luthor para 2 y 7.